A pesar que ya se escuchaba de un contagio al otro lado del mundo, hace justamente un año los chilenos y chilenas se preparaban para esperar el 2020. Sin embargo, nadie pensaba que este año sería tan distinto. Un año que trajo consigo un abanico de desafíos en todas las áreas de desarrollo. Educación online fue la protagonista en todos los niveles de aprendizaje. El lenguaje social comenzó a incluir palabras que solo eran parte de la historia, como pandemia, crisis sanitaria, virus, vacunas. Sin duda, este 2020 ha sido un año donde la creatividad también ha sido la ventana para emprendimientos económicos. Un año donde el valor de la familia se aprecia de otra forma y lamentablemente la vida de muchos compatriotas fueron víctimas del COVID-19. El año 2020 ha sido, según el calendario chino, el año del ratón. Y así fue, porque la población tuvo que estar protegida en sus hogares y salir solo para temas esenciales. Este 31 de diciembre no habrá espectáculos pirotécnicos y celebrar en casa con la familia es lo que se ha privilegiado. Y para que esta celebración sea más entretenida, ¿qué mejor que realizar las tradicionales cábalas que auguran buena suerte? La Brujita del Matinal de Canal 2, saboreando la mañana a Betsu, entrega algunas alternativas para recibir este 2021 de manera positiva. Una de las cábalas que yo ocupo mucho es limpiar la casa, ¿ya? Por ejemplo, limpiar la casa con vinagre. Pero sí, es solamente vinagre puro, no con agua. Es vinagre solito, tú limpias paredes, puertas, camas, todo, todo con vinagre. Lo ideal es empezar hoy día, ya lo ideal es empezar hoy día, empezar a hacer todo ese ritual. Y después enfocarse en lo que es un plato de abundancia. Ya colocar un billetito, colocarle arroz, poroto, todo lo que tú tengas en la casa. Si no tienes maíz, no le coloque maíz, pero si tienes poroto, lenteja, colócale garbanzo y le coloca ruda, romero y laurel. Eso va a ayudar que todo el año no te falte platita. En el programa de nuestra plataforma Instagram, Juntos Pero No Revueltos, este martes la Medium y tarotista Sonia Valenzuela recomendó escribir en una hoja todo lo que sea que este año 2020 se lleve. Luego quemar este papel y desechar sus cenizas en un lugar donde exista agua, pero fuera de casa. Y para las justo 12 de la noche. Desde 31 de diciembre, dar un abrazo simbólico al universo para ayudar a que la energía se equilibre, ya que la pandemia continúa. Extiende tu brazo hacia arriba, hacia el universo. En ese, entre comillas, un minuto de silencio en ese abrazo de Año Nuevo. ¿Por cuántas almas se fueron por COVID, por muchas enfermedades y no se pudieron despedir por el COVID? Porque algunos fallecieron en otras cosas y como había COVID, no se pudieron despedir. ¿Cuántas almas quedaron encerradas y no se han podido oír como corresponde? Entonces, alcemos nuestros brazos en ese momento de Año Nuevo y un minuto de silencio por todos aquellos que nos dejaron este año de pandemia que ha sido tremendamente fuerte. La reconocida astróloga y escritoria Ángeles Lazo explica que este año, según corresponde al calendario chino, al búfalo de metal será un año que continúa el proceso de transformación donde el elemento que predomina es el aire, donde la tecnología toma relevancia en las comunicaciones. Cuando reina el búfalo, entonces sus compañeros de triángulo de afinidad, que son en este caso la serpiente y el gallo, se verán de alguna forma beneficiados porque tendrán más oportunidades, estarán más en la palestra, serán quizás de los que van a ser más tomados en cuenta, pero al mismo tiempo también serán los que van a tener mayores pruebas que cumplir. Comer uvas, simboliza tus deseos y proyectos para cada uno de los meses del año que está por comenzar. Debe poner 12 gajos de uvas en una copa y comer una por una, y pedir un deseo para el Año Nuevo. Encender velas, todas de acuerdo a sus colores atraen energías diferentes, por ejemplo, azules, paz, amarillas, abundancia, rojas, pasión, verde, salud, blancas, claridad y anaranjadas, inteligencia. Otra de las recomendaciones son comer lentejas. Si quiere que el año que se nos aproxima venga en abundancia y tenga un buen pasar en cuanto a lo monetario, debe comer una cucharada de esta legumbre cuando sea medianoche. Esto le dará prosperidad y también para tener prosperidad económica este 2021, puede poner un billetito o moneda en su calzado. Adiós 2020 y bienvenido 2021. Adiós 2020 y bienvenido 2021.